Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te presento la información más relevante de la semana. Justicia y alto al feminicidio exigen en Guanajuato en el Día Internacional de la Mujer. Durante esta fecha mujeres se reunieron en el Forum Cultural de León para gritar un «basta» contra la violencia de género en Guanajuato y México, esto dado que Guanajuato se convirtió en el estado más violento en 2020, también para las mujeres, pues según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron 433 mujeres las asesinadas durante el año pasado. Anuncia Diego Sinué a Lidia Deniz como la primera secretaria de gobierno en Guanajuato. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo anunció de forma oficial la llegada de Lidia Deniz García Muñoz Ledo como secretaria de gobierno. Esto en el evento de arranque de las obras de ampliación del bulevar Perdigón Poniente en el municipio de León, en un comentario en el que explicó que había asistido al nombramiento de García Muñoz Ledo al nuevo puesto. Secretaría de Salud de Guanajuato exige completar vacunación anti-COVID entre trabajadores de salud. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, exigió al gobierno federal que se complete la vacunación entre trabajadores de la salud, pues incluso hay personal que actualmente está aplicando la vacuna a adultos mayores sin recibir una sola dosis. Agregó que la postura del estado, como la de otras entidades, es la misma de cara a reunirse con representantes del Sistema Nacional de Salud. Promete Fiscalía General del Estado coordinación con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tras plantón realizado en la capital. El fiscal general del estado, Carlos Samarripa Aguirre, prometió coordinación permanente con cada uno de los 12 colectivos de familiares de personas desaparecidas, además de dar acceso directo a algunas víctimas en los trabajos de búsqueda, excavación y exhumación. Así se informó tras la reunión que sostuvieron la mañana de este jueves en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde Samarripa también reconoció que el proceso de identificación de la unidad de antropología forense lleva un retraso y va lento. Aumentan homicidios en Irapuato. También hay trata, secuestro y extorsión, señala el Observatorio Ciudadano de este municipio. El Observatorio Ciudadano de Irapuato emitió recomendaciones al municipio, pues durante el 2020 se incrementó la incidencia de ocho delitos que están por encima de la media estatal. Es el caso del homicidio culposo, que en más del 50% de los casos es clasificado como otro elemento. También hubo un par de denuncias por trata de personas, dos secuestros y una extorsión. Así lo expuso el líder del Observatorio, Raúl Calvillo, durante la presentación de cifras anuales de incidencia delictiva. Industria de reservaciones reactiva eventos pospuestos. Ben repunte al segundo semestre del 2021. La industria de reservaciones y servicios de alimentos sea lista para la reactivación que comenzaría a reflejar una ligera recuperación en el segundo semestre de este año, pues la realización de eventos en su mayoría abarca los pospuestos en 2020. Así lo informó el presidente de la Asociación Civil, Irisa Bajío, en León, Cristian Torres. El representante empresarial recordó que la afectación más grave fue en las graduaciones por no tener año escolar, además de la deserción, caso contrario a las bodas que siguen bajo formatos reducidos que van acorde a la capacidad del 60% permitida por la Secretaría de Salud. Personal sanitario de la T1 sin condiciones dignas para atender pacientes COVID. Además de haber estado trabajando ya casi durante un año en atención directa a pacientes con COVID-19, sin cobrar los beneficios del llamado tiempo extra COVID, personal médico y de enfermería de la Unidad Médica de Alta Especialidad, conocida como T1 del IMSS, no tienen siquiera un espacio digno para poder asearse al terminar sus labores. Esta es una de las varias precariedades con las que han estado trabajando por hasta 40 horas extra a la quincena, sin recibir una compensación económica que les fue otorgada por derecho y sin contar con las condiciones mínimas necesarias para cuidar su salud y la de sus familias. Guanajuato en amarillo, 460 nuevos casos y 13 defunciones por COVID. Guanajuato sigue una semana más en semáforo amarillo. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 460 nuevos casos positivos por coronavirus en el estado, así como 13 defunciones. De estos últimos decesos, 3 ocurrieron en Silao, 2 en Cortazar, 2 en Pénjamo y los 6 restantes en Irapuato, Harald del Progreso, León, Salamanca, San Felipe y Uriangato.